Hoy se inauguró un nuevo centro acunar para la atención de niños de primera infancia. Janet Manzano se encuentra en la localidad de Suba. Janet, ¿cuántos acunar se han inaugurado en los últimos meses? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En las últimas horas el secretario de integración social entregó el acunar número 35. Es el número 35 en los tres últimos meses. Tiene un cupo para 50 niños de acá, de la localidad de Suba. Con esta consigna fue abierto el cuarto centro acunar para niños de cero a tres años de la localidad de Suba en los últimos tres meses. Nuestra cobertura va a ser de 50 niños iniciando. Vamos a tener desde esa lacuna de los tres meses, vamos a tener caminadores y párvulos. Y ya tenemos el cupo completo. Ya realmente solo nos faltan unos cuatro por matricularse, pero ya tenemos nuestra cobertura lista. Son 4,140 cupos nuevos para los niños bogotanos. Las más felices, sus madres que, por distintas circunstancias, matricularon a sus bebés en el centro acunar la tingua. Yo quiero que el niño interactúe más con otros niños, que aprenda más, que desarrolle todos sus potenciales. Y pues me sirve porque yo tengo que trabajar. Estuve luchando harto por encontrar un jardín, porque la verdad no tengo el apoyo del papá. Y pues entonces me salió, gracias a Dios, y pues yo sé que ojalá me la traten bien, porque si la he dejado cuidando en varias partes, pues no me la han tratado bien. Ahorita estoy sin trabajo porque no, o sea, pues no tenía un lugar fijo donde dejarla. Y pues ahorita que me salió ya el cupo, ahorita sí ya pienso entrar a trabajar. Y pues sé que acá ya va a estar muy bien, porque las profesoras están muy bien preparadas, el cuidado de ella y todo lo más que me interesa. Madres y padres de los barrios Berlín, San Pedro, Lisboa y Santa Cecilia, entre otros, son beneficiados con la apertura del nuevo acunar, que más adelante tendrá Sala Amiga, para que las madres puedan ir a lactar a sus bebés. ¿Qué quieren las niñas? Muchas aventuras y para vivir un mundo feliz. Es la información desde el barrio Berlín. Soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital.